Que Tejada labora en un centro escolar. Es habitual, pero no fácil, dice, iniciar cada año sin la paga por su trabajo. Bien delicada porque ya tenemos dos meses que no recibimos nuestro salario, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra familia que mantener, también tenemos que pagar los servicios básicos. Hablan por los docentes que trabajan hora clase y personal administrativo que no recibe salario desde hace dos meses. Tengo 15 años de trabajar en un centro escolar y es la misma situación todos los años. Han intentado comunicarse con el Ministerio de Educación, pero dicen que la respuesta no ha sido distinta a la de otros años. Los procesos administrativos y ascenderios que hay que hacer en esto no son del todo rápidos. Creo que debe deprimar sobre todo la necesidad máxima en un momento de pandemia que todos estamos bastante golpeados. Rechazan que la situación se haya vuelto costumbre. El reclamo es la falta de atención al problema de parte de la actual administración del Ejecutivo. El presupuesto general de la nación tiene los fondos ya presupuestados, valga la redundancia, para pagar a todos los empleados públicos. Teleprensa buscó la postura del Ministerio de Educación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.